El presidente municipal de Otompe Blanco, Carlos Mario Villanueva Tenorio y la directora general del Instituto Quintanarroense de la Mujer, Lisbeth Gamboa Song, pusieron en marcha el taller Fortalecimiento de la Institucionalización de la Perspectiva de Género para Promover la Observancia de los Derechos de las Mujeres, esto para servidores públicos municipales. Lo anterior en el marco del mes de la no violencia hacia las mujeres y tiene como propósito disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres en Quintana Roo. Muchas gracias al presidente municipal de Otompe Blanco por la solidaridad con estos temas que quizá a lo mejor para los hombres y para las mujeres en muchas ocasiones, cuando escuchamos temas relacionados con igualdad entre hombres y mujeres, con equidad de género, pensamos, eso ya lo he escuchado antes, no estamos aquí para platicarles o para aportarles cosas que ustedes ya sepan. Estamos aquí para aportarles cosas que ustedes a lo mejor no saben y para los que ya lo saben, para fortalecerlos en el ejercicio de sus atribuciones. El Instituto Quintanarroense de la Mujer, que me honro en dirigir, tiene como objetivo final generar un cambio en la forma de relacionarse entre los hombres y las mujeres que represente mejores condiciones de vida. Así que las ideas son para todos y obviamente mi responsabilidad como autoridad es el ver que se puedan dar las mejores condiciones para que las mujeres puedan ser participativas, puedan tener una oportunidad dentro del gobierno para que también ellas mismas demuestren que teniendo la capacidad se pueden dar muy buenos resultados. Estoy muy contento yo con todas las mujeres que tengo en el ayuntamiento porque me han dado los resultados más allá de los que esperaba.